Mascotas Alternativas El día de hoy me encuentro con Fernando Domínguez Él es especialista en fauna silvestre de la Faun México Y me encuentro también con una tortuga griega terrestre Hola Fernando, ¿cómo estás? Oye, ¿qué nos puedes decir acerca de esta tortuga? ¿Puede llegar a ser una buena mascota? Así es, de hecho es una de las tortugas que ha crecido mucho su demanda por los aficionados Son tortugas que realmente crecen pues bastante Son tortugas terrestres como tal Algo que vemos por ejemplo, particularmente que vemos las patas Se les llama patas de elefante Y pues es muy diferente a la tortuga japonesita que conocemos Que también es muy, muy, muy solicitada Pero estas tortugas son muy interesantes por el tamaño que alcanzan Entonces, ¿qué tamaño? O sea, sí pueden crecer muy grande Así es, de hecho el tamaño de caparazón pueden adquirir hasta los 50 centímetros fácilmente Son animales pues bastante grandes que debemos tener pues las condiciones necesarias para que se pueda mover Claro, entonces me imagino que requieren de un espacio grande Así es Y son, bueno, son traviesas o son inquietas, ¿no verdad? Es un animal muy tranquilo, de hecho es un animal que podemos mantener fácilmente en casa Y se requiere también un espacio exterior porque cuando crece ya no es posible tenerlos en un terrario Entonces debemos tener muchas consideraciones pues sobre todo en las temperaturas Tener consideraciones en lo que es la humedad también para ellas Tener mucho cuidado con su alimentación para evitar algún tipo de enfermedad nutricional Claro, bueno, mencionabas la diferencia que hay entre esta tortuga y las japonesas Que son las que regularmente conocemos Pero en cuanto a su caparazón vemos que este es un poco más duro ¿Esto en qué le ayuda? Así es, de hecho el caparazón es una protección totalmente para sus órganos Es un esqueleto prácticamente osificado y cubierto con placas De hecho el principal problema en las tortugas cuando hay deficiencias de calcio Se da en el caparazón ya que como es un esqueleto completamente Son la columna vertebral, las costillas, las cuales se encuentran prácticamente aplanadas y fusionadas Hacen una estructura prácticamente de hueso muy rígida que va a proteger a todos los órganos Entonces cuando hay una deficiencia en particular del calcio Va a afectar primero lo que es el caparazón Haciendo que el caparazón sea blando Entonces es muy importante que consideremos eso Y ponerle mucho foco en la alimentación Y además de esto, ¿qué enfermedades podría tener? Pueden enfermar de problemas en ojos De hecho deficiencias de vitamina A Es muy frecuente que se den estas tortugas Por alimentaciones bajas en ingredientes O más bien nutrientes en específico También tenemos muchos problemas con el crecimiento del pico en el hocico Que puede llegar a afectar Problemas también en el cambio de placas Podemos tener muchos problemas Un crecimiento también anormal por deficiencias en minerales del caparazón Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto Y sobre todo iluminación Ellos son animales que requieren altas cantidades de iluminación Sobre todo radiación UVB Que es la radiación más importante para la síntesis de vitamina Ok, y estas enfermedades, ¿cómo las podemos prevenir? O ya que las tiene, ¿cómo las podemos atacar? Pues lo ideal es prevenir O sea, realmente muchas veces cuando nosotros ya queremos llevarlo al médico veterinario Porque ya notamos que los ojos están hinchados Que esa es una de las clásicas enfermedades que se da en tortugas Pues prácticamente ya la enfermedad no está iniciando Ya llevamos 3, 4 meses atrás con esta deficiencia Y se da por unas dietas de mala calidad Entonces es más fácil prevenir que curar Porque como su metabolismo es mucho más lento que cualquier otra especie Se pueden tener muchos problemas para que cure el animal O un tratamiento muy prolongado Entonces la alimentación es básica Siempre hay que tener una alimentación adecuada para el tipo de especie Este es un animal prácticamente omnívoro o herbívoro Y que requiere este tipo de alimento con suplementos adicionales de calcio y vitaminas Ok, bueno, entonces le puedes explicar un poco a nuestros televidentes ¿Qué significa que nuestro animal sea omnívoro? Así es, de hecho requerimos alimentarlo en particular Por ejemplo, hay algunas dietas balanceadas Altas, por ejemplo, carbohidratos, vegetales, fibra Que ayudan a mantenerla saludable Este, por ejemplo, hay algunos concentrados Donde ya viene toda esta mezcla Que se lo podemos aportar y que es mucho más fácil que dar Pero siempre se recomienda balancear con vegetales Por ejemplo, la calabaza, diente de león También podemos ocupar un poco de zanahoria Alimentos verdes Y sobre todo evitar espinacas, evitar brócoli Y evitar la lechuga Ya que tiene ácido oxálico El cual secuestra muchas veces calcio Y perjudica la salud del animal ¿Y en qué tiempos al día debemos de estarle alimentando? Pues lo ideal es, como todo buen reptil No comen todos los días De hecho es algo muy importante Los reptiles tienen un metabolismo más lento Por lo cual se puede espasear hasta cada 48 O cada tercer día de la alimentación prácticamente Bien, bueno, sabemos que esta es una tortuga terrestre Pero necesita también de algún espacio con agua De hecho sus requerimientos son humedades bajas 30%, pero esto no significa que tiene que estar exento de agua Por lo tanto, siempre un cuenco en el cual el animal pueda Pues tanto entrar como salir Porque muchas veces colocamos cuenco como si fueran perros Y queremos tratarle de darle el mismo tipo de cuidado que un perro Y no es así Hay que tener mucho cuidado Cuencos planos en el cual el animal pueda entrar Y pueda salir fácilmente ¿Y cuánto tiempo puede vivir nuestra tortuga? Este animalito puede vivir más de 50 años Realmente es un animal longevo 30, 50 años Un perro de vida excelente para estos animalitos Bueno, Fernando, pues muchas gracias ¿Algo más que les deseas agregar? Tenga mucho cuidado en estos animalitos cuando los adquieran Fíjense que el caparazón esté perfectamente bien rígido Entérense bien de la alimentación que llevan en ese momento Y la temperatura La temperatura debe ser indispensable Ya que a función de la temperatura Su sistema digestivo funciona Por lo tanto, hay que tener las temperaturas adecuadas Para poderlo mantener en perfecto estado Bueno, Fernando, muchas gracias Gracias Y amigos, ustedes recuerden que cada ser vivo Necesita de cuidados diferentes Pero al fin cuidados y mucho cariño Así que recuerden siempre brindárselo Porque estos animalitos siempre nos lo brindarán Esto fue Mascotas Alternativas Muchas gracias, hasta la próxima Amigos de KW Mascota Bienvenidos a su sección Pasarela de Adopción El día de hoy vamos a tener a unos animales Que de verdad que cautivan a cualquiera Y estoy segura que a muchos de ellos Se los van a querer llevar de mascotas a su casa Así es que no les cuento más Y vamos a verlos Me llamo Aquiles Soy un cachorro de 8 meses de edad Soy alegre, juguetón Y tengo muchísima energía Fui rescatado por los compañeros De Cambia Un Destino Desde entonces estoy muy contento Pero obviamente necesito Una familia con quien compartirme alegría Y todo el amor Que puedo dar Ven y adóptame Somos Chatrán, Sasu y Suki Parte de los gatos dominó Así nos llaman por nuestro color blanco con negro Tenemos un año de edad Somos limpios, amorosos y muy inteligentes Si quieres conocer el cariño incondicional de un gato Adóptanos, juntos o por separados Estamos esperando una familia que cuide de nosotros Recuerda que adoptar es amor Me llamo Osiris Tengo 10 años Los doctores dicen que mi corazón está enfermo físicamente Pero yo me siento muy bien Mi corazón está contento porque tengo mucho amor para compartir Siempre que te sientas triste Recuerda que estar vivo es el mejor regalo de la vida Adóptame y cambia tu vida Amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en la pasarela de adopción Y recuerden que en KW Mascota Contestamos todas sus dudas que nos envían al correo que aparece en la pantalla Queremos agradecer a la Fundación Cambiando un Destino por acompañarnos el día de hoy Y gracias también a todos ustedes Hasta la próxima Amigos, recuerden que con su tarjeta Animal Care Pueden obtener descuentos que van desde un 10 hasta un 50% de descuento En estética para sus mascotas En accesorios, en vacunas En fin, muchos servicios que te ofrece la tarjeta Y el día de hoy vamos a regalarles una tarjeta de Animal Care A quien envíe un mail al correo que aparece en la pantalla Diciéndonos los nombres de las mascotas que aparecieron el día de hoy en la pasarela de adopción Recuerden, los nombres de las mascotas que aparecieron el día de hoy en nuestra pasarela de adopción No olviden mandar su correo para que se lleven su tarjeta de descuentos Animal Care Recuerden que con su tarjeta Animal Care Ustedes pueden obtener descuentos todo el año Recuerden, los nombres de las mascotas que aparecieron el día de hoy